¡Ey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy estamos en un nuevo vídeo del SPDFR y esta vez estoy con la Policía Nacional y estamos con la unidad de K9 y llevamos a, como ya sabéis de otros episodios, llevamos a nuestro perrito que se llama Droga así que hoy vamos a patrullar con esta unidad a ver qué servicios salen me encanta porque el perro da la vuelta, se sube, lo único que no sé hacer es qué hacer para que se baje pero bueno, y él mismo cierra la puerta, me encanta, la verdad es que Droga está enseñado y nada, pues vamos a ver hacia qué lugares nos vamos pues un robo, lo he seleccionado porque tengo curiosidad de ver cómo actúa este perro en un atraco creo que esto siempre va con tiempo bueno, como ya sabéis he instalado nuevas llamadas las dejaré escritas en la descripción, entre ellas tenemos el FBI Callout que sirve para hacer SWAT que por cierto, estos personajes son nuevos, me los ha dado Carlo Luca ya sabéis que siempre dejo los enlaces en... bueno, no siempre, pero la mayoría de veces dejo los enlaces en la descripción ay dios, que me la pego vale, estamos llegando a ver en primera persona, ahí estamos vale, pues ya estamos me hace gracia porque solo somos los primeros y vamos con la unidad bueno, espero que por favor Droga baje venga, Droga baja Droga ¿cómo? que me acaban de disparar y no sé de dónde uy dios se me ha crasheado que lagaza ha pegado ¡hoy boa! y me atropella no no, 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 no no, 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 no ¡no! vale vale, vale chicos me hace gracia porque todos vienen aquí vale ya os podéis ir por dios hilos ya que me estáis molestando con las luces o sea con las sirenas vale, y ahora creo que mi perrito puede venirse con nosotros hola Droga hola Droga Droga súbete súbete al coche bueno, es que me hace hasta caso y todo por dios, ¿se podrían ir sin sirena? vale vale pues nada, vamos a continuar a ver que nos encontramos vale tenemos un servicio de que hay un hombre que está con con un arma ay mira, que lagazón perdón y lo tenemos justo aquí atrás a lo mejor es uno de los atracadores vale vale y en principio está aquí arriba bueno, yo creo que si nos met es que está arriba oigo, lo siento no he visto bueno, yo creo que aparcando aquí vale a ver ahora como le digo yo a mi perro venga Droga vamos para allá vente ahí está ahí está viene con nosotros ah, pues está escapando bueno bueno, llevo el uniforme de la UPR que no es de la CNP que es de la unidad de prevención hay UPR eh, rápida vale, mira ahí está el sujeto porque está tan vale espero que Droga ataque venga va no mío, 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 mío hola y el perro ay Dios que lo ha tirado por el precipicio el perro Droga, Droga cuidado ah, pues nada pues ha muerto el suelo muy bien, Droga la has matado otro día qué mal bueno, me caigo yo también por el precipicio maravilloso vale, pues vamos a hacer una cosa como está en un sitio difícil vamos a pedir que bajen en RAPI y se lo lleven vale, muy bien Droga a ver ¿por dónde viene el helicóptero? no lo veo ahí viene no tengo vale, bueno no pasa nada vale, pues mira ahí vienen en principio ahora Dios que a todo esto no he cogido su arma pero vamos a rebuscar un momento en su en el cuerpo a ver qué es lo que hay vale Rusty Spawn no sé lo que es y tres pastillas sin marca vale, mira Aron Down ole me hace gracia porque me vienen a ver a mí a mí no me tienen que ver ah, ah que me dan vida y todo ah, pues esto no lo sabía qué guay pues mucha gracia y el helicóptero dónde va no, si el helicóptero nos va a matar al final ah, para que lo revivan es que como lo reviva es que veo vale, pues no no lo han revivido es que nos va a matar el helicóptero se está bajando mucho y ahora como sube ah estupendo vale pues nada pues esto se queda aquí y estos se van pues nosotros vamos a buscar nuestro coche vamos droga y el perro y ahí viene espero puede subir, ¿no? el perro joder, a ver si puede subir vale, pues vamos a ir a buscar nuestro coche y ahí vamos a ver qué servicio más nos sale venga, sube perfecto si es que el perro está mejor enseñado vale preste tu exito ah, vale vale, pues ya está pues vamos a ver qué servicio nos sale que por cierto muchos os lo habéis preguntado seguramente y ahí a lo lejos veis que hay montañas eso es otro mapa que iremos en el siguiente episodio que lo sepáis vale hay un pirómano Arson creo que es pirómano así que bueno estamos a un kilómetro y medio y aquí tenemos uno de los coches patrulla nuevos que me ha prestado Carlos Luga la verdad es que no entiendo por qué se ve hacia lo lejos pero bueno es el nuevo modelo que están poniendo ahora Dios como se me va el coche no me he equivocado bueno creo que por cierto he puesto las ambulancias de Zaragoza porque las tenía cerca o sea las tenía en el archivo bastante fácil de poner y he dicho pues mira vale pues ya estamos a unos 500 metros a ver qué es lo que está quemando y encima está lo de la gasolinera como se está quemando guau pues si están los bomberos ya guau pues si se está quemando todo esto hola oficial eh dice un coche un sabre GT empezaba con 86 vale pues nada pues vamos a ir tirando vale está por la zona de Grover lo que en estos casos no estoy yendo estoy yendo sin sirenas y sin luces por si el sujeto nos escucha pues para que no escape vale está en esta zona es un sabre GT como este bueno yo diría que eso era un sabre pero a lo mejor no era un sabre vale tiene que estar en esta zona mira es que tiene toda pinta de ser ese sospechoso localizado sí claro es el único coche tuneado que encima está haciendo algo vale mira ahí está la guardia civil a ver si nos acompaña uy el taxi ahora como suena el coche venga pero por qué nadie viene vale vamos a poner mira 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 ahora se han puesto ahí se han puesto ahí la policía nacional no ole vamos 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 es que genial genial mira que feliz está la droga vale ah claro aquí ah pues que raro no bueno le vamos a pedir que se lo lleven a ver droga vente conmigo acabáis de ver lo mismo que yo vale vamos a hacer una cosa vamos a vamos a rebuscar que es lo que había en el vehículo porque no se llevan a ese una un después samurai una bolsa con fertilizante una unos zapatos vale vamos a pedir que se lo lleve vale le vamos a pedir al perro que se suba al vehículo uuuh mirad que coche viene maravilloso vale ah está buscando a ver si hay drogas a ver está está el perro ahí buscando que ha encontrado ha encontrado droga en serio bueno lo siento droga se te lo ha llevado la grúa pero no te no pasa nada droga súbete al coche venga va venga a ver si viene el perro ahí está mira como se acerca genial vale pues nada chicos el episodio lo vamos a dejar por ahí like si queréis que haga un episodio con esa furgoneta de ahí y nada nos veremos en el siguiente con más y mejor así que un saludo y hasta el siguiente vídeo y a este que le ha pasado madre mía adiós